Hola a todos, sean todos bienvenidos nuevamente a nuestra capacitación regional, somos región unidos por la inclusión. Estoy muy orgullosa y feliz de compartir el siguiente espacio con ustedes, ya que tenemos una gran noticia a todos, a todos los asistentes que se están conectando ahí. Espero que esta noticia sea muy grato a todos los asistentes que se están y que todos estén conectados mirándonos. En esta ocasión quiero hacer oficial el lanzamiento de dos nuevos programas para Best Baby Latinoamérica que nacen desde la iniciativa de los países de Colombia, Chile, Brasil, México y Costa Rica, que a pesar de la pandemia pudimos unirnos como región para la inclusión. Por eso les quiero mandar un saludo muy especial al equipo organizador y gestor de estos dos programas. A Zahid, a Claudia, a Luis, a Jesús y a Carlos de Best Baby México, a Roberta de Best Baby Brasil, a Oscar y Harold de Best Baby Colombia, a Sebastián Quijá, a Katia, a Jazmín, Joan y Claudio de Best Baby Chile y a nuestra querida Jessica de Best Baby Costa Rica. Y obviamente a todos los voluntarios, badis y amigos del alma que están participando desde el mes de junio y hacen realidad este sueño que hoy le tenemos a todos ustedes. Entonces, ¿quieren saber cuáles son estos nuevos programas? Tenemos el arroba amistades virtuales y embajadores de Latinoamérica. Por lo cual, primero quiero invitar a Miguel y por casa, que entiendo su familia, quienes nos van a presentar nuestro programa arroba amistades virtuales con un clic de distancia. Por lo que le doy la más cordial bienvenida a Miguel, el voluntario de Best Baby México, y a Sebastián, que será el coordinador del programa de inclusión social de Best Baby Chile. Y quienes les van a presentar mucho más de esta iniciativa y por qué este programa es un arroba en el nombre. Bienvenidos, Rafael y Miguel. Los dejo con el truco. Muchas, muchas gracias, Alejandra. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Sebas, muy bien. ¿Y tú? Ya aquí listos, muy emocionados. ¿Tú cómo estás? Así es. Muy, muy feliz. Tal como decía Alejandra, contentos de poder dar a conocer en estos momentos lo que es arroba amistades latinoamérica. Así que, bueno, te invito a comentarle al público lo que tenemos preparado. Ok, perfecto, Sebas. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, pues lo primero que vamos a hacer es vamos a presentarles un video antes de poder entrar a más detalle y platicarles un poco más de qué es este programa de Amistades Latinoamérica. Entonces, si producción nos pueden apoyar con el video, les agradeceríamos mucho. Hola, soy Jessica y soy de Vespares, Costa Rica. Soy Enrique y soy de Vespares, Costa Rica. Hola, soy Erika de Costa Rica. Hola, soy Mayana de Vespares, Costa Rica. Hola, soy Claudia de Vespares, México. Hola, mi nombre es Zahid y soy de Vespares, México. Hola, me llamo Miguel y soy de Vespares, México. Hola, soy Angelica de Vespares, México. Hola, yo soy Gloria de Vespares, México. Mi nombre es Freddy y vivo de México. Hola, soy Anáceli y soy voluntaria de Vespares, Brasil. Hola, mi nombre es Fabricio Hernández, Brasil. Tengo 32 años. Soy de Brasil. Soy Juliana y soy bachardorra de Vespares, Brasil. Hola, soy Fabricio Hernández, Brasil. Hola, soy Sebastián y soy de Vespares, Chile. Hola, soy Katia de Vespares, Chile. Hola, soy Camila de Vespares, Chile. Hola, soy Daniela y soy de Vespares, Chile. Hola, soy Paulina y soy de Vespares, Chile. Hola, soy Francis y soy de Vespares, Chile. Soy Gabriel de Vespares, Colombia. Soy Karol de Vespares, Colombia. Hola, soy Natalia de Vespares, Colombia. Hola, soy Oscar y soy de Vespares, Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Rubén. Yo soy de Vespares, Colombia. Somos ellos unidos por la inclusión. Bueno, chicos, ¿qué tal les pareció el video? Espero que les haya gustado mucho. Y bueno, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, les vamos a platicar ahora sí qué es más a detalle Amistades Latinoamérica. Entonces, bueno, Sebas, no sé si tú me puedas apoyar. Y ahora lo que queremos, lo que te quiero hacer esta pregunta es, ¿qué es Vesbodies Latinoamérica? ¿Qué es Arroba Amistades Latinoamérica? Principalmente, tú me escuchas bien, Miguel, ¿cierto? Sí, 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 Sebas, súper bien. Excelente. Vamos a dar, vamos a responder qué es lo que es Arroba Amistades Latinoamérica. Principalmente, comentarles que dentro de, tal como comentaba Alejandra, en aproximadamente el mes de junio, nosotros comenzamos a interactuar con diferentes coordinadores, ¿cierto? De los programas del área social de Vesbodies, en el caso de Brasil, en el caso de Colombia, ¿cierto? Chile y comenzamos a trabajar junto a Brasil también y México. La creación de este nuevo programa, en donde queríamos y buscábamos potenciar una interacción, ¿cierto? En un grupo de amigos, en donde podríamos, podrían participar varios de los diferentes países con los cuales ya les hemos mencionado y en conjunto con ellos interactúen con voluntarios también dentro de esta misma dinámica. ¿Interactuar de qué forma? Nosotros decíamos, ¿cómo? ¿Cómo vamos a interactuar entre cada uno de los países? Bueno, juntémonos a través de la virtualidad, a través de videos, llamadas mensuales, ¿cierto? En donde comenzamos con este camino y desde ahí no paramos con este grupo de amigos que hoy en día se reúne a través de diferentes plataformas virtuales, a través de la cámara, ¿cierto? Compartiendo experiencias, conociéndonos y dentro de esto mismo obteniendo una multiculturalidad completa, ¿cierto? Junto a cada uno de los integrantes del programa. Así que estamos demasiado, demasiado contentos. Tal como tú lo mencionabas delante, lo mencionaba también Alejandra. Estamos muy felices de poder presentarles lo que es Arroa Amistades Latinoamérica. Principalmente eso es lo que hacemos. Nos reunimos, hemos creado este grupo, hemos facilitado este grupo de amigos, ¿cierto? De jóvenes con y sin discapacidad a nivel Latinoamérica. Principalmente, ¿cómo? A través de el computador, de un teléfono o bien de una conexión, ¿cierto? Para poder conocernos y hacer esta entrega multicultural de mucha, mucha, mucha información y obviamente generar procesos de amistad. Así que vamos con la siguiente, Miguel. Que es importante, lo dije delante, amistad de lejos, pero lo más cercano posible. Desde el acercamiento virtual hemos podido lograr que estos círculos, estos vínculos de amistad entre varios voluntarios de Chile, junto a los de Colombia, junto a los chicos de Brasil, junto a México y junto con ellos también Costa Rica, hemos logrado generar este lazo de amistad y esta interacción constante en cada una de las actividades que estamos logrando. ¿Cómo lo hacemos a nivel Latinoamérica? ¿Cierto? Ahí tú me ibas a preguntar eso. ¿Cómo lo hacemos a nivel Latinoamérica? Ya lo mencionó Alejandra, lo mencionaste tú. Estamos trabajando desde Best Buddies México, Costa Rica, Brasil, Colombia y Chile. Ok, Sebas, muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Como ya nos platicó Sebas y nos comentó Ale, ahorita son cinco los países que están formando parte de esta iniciativa. Como lo comentaba, nada más para reforzar, son Colombia, Chile, Brasil, México y Costa Rica. Y bueno, de cada país tenemos lo que es el staff, que vendrían siendo los gerentes y los coordinadores de los programas tanto de inclusión social como de amistades. Y también nuestros bodys amigos del alma y todos los voluntarios somos los que conformamos este programa. Y bueno, si continuamos con la siguiente diapositiva. Ahora sí, Sebas, ahora yo te quisiera preguntar cómo es que trabajamos o bueno, cómo funciona todo este proyecto tan padre que nos estás platicando. Excelente, Miguel. Muy importante esta parte, porque dentro de este proceso, tal como tú lo mencionabas, cómo trabajamos inicialmente, nosotros comenzamos un proceso de convocatoria. Y este proceso de convocatoria fue bien específico con respecto a seleccionar, ¿cierto?, desde cada país quienes iban a comenzar a iniciar este programa. Y desde ahí, junto al staff, comenzamos a trabajar y dijimos, vamos a escoger a dos voluntarios o voluntarias, junto con dos baris o amigos del alma, que pudiesen o que participan constantemente dentro de cada una de las actividades del programa de amistad de cada país. Dentro de esta misma dinámica, lo visualizamos como un premio, ¿cierto?, a la participación, a las ganas y a la iniciativa también de la participación de todos los chicos que conforman cada uno de los programas en cada país. A través de esta convocatoria, se escogieron, como bien les dije, a dos baris, dos amigos del alma y dos voluntarios o voluntarias. Dentro de este mismo proceso, comenzamos con una dinámica de planeación, en donde tenemos aproximadamente tres semanas en donde comenzamos a trabajar en conjunto con el equipo de voluntarios, ¿cierto?, y vamos generando propuestas de trabajo. ¿Quiénes generan estas propuestas de trabajo? A nivel colaborativo, como ustedes lo pueden visualizar en la tercera imagen, esta colaboración es entre el staff de Arroba Amistades Latinoamérica junto con el staff de voluntarios. El staff de voluntarios hoy en día, que lo componen tal cual los países como tú los mencionabas, han ido colaborando constantemente en la planeación de actividades mes a mes durante todo este periodo desde que iniciamos. Ahora, Miguel, importante, ¿cuáles son los dispositivos o de qué forma trabajamos después de generar esta convocatoria? Cuéntanos un poquito. Ok, Sebas, perfecto. Bueno, pues aquí, la verdad, chicos, es que para formar parte de este proyecto, pues en realidad no necesitamos mucho. Hablando de dispositivos, lo único que necesitamos sería una computadora de escritorio o puede ser una laptop o una computadora portátil. Y si aún así no llegáramos a tener alguno de estos, bueno, hoy en día la tecnología, hay tablets o hay celulares, smartphones, lo más recomendable siempre va a ser la computadora portátil o la computadora de escritorio porque es la que cuenta con las mayores características que a continuación, si pueden ver ahí en la imagen, nos habla de las plataformas y ahorita, como pueden ver, hay muchas plataformas disponibles para poder descargar de la red. Pero nosotros, la favorita ahora sí ha sido Zoom. Esta porque es la que cuenta con la mejor calidad de audio y de video y además nos permite, con ciertas herramientas, crear equipos que han funcionado muy bien para las diferentes actividades. Como pueden ver, nosotros hasta ahorita hemos realizado ya, desde que empezó el programa, hemos realizado tres actividades que comenzó con la ruleta de la amistad, que fue una ruleta que preparó el staff, de hecho, esa actividad y fue como nos empezamos a conocer y a romper el hielo entre nosotros cuando empezó el programa. Después nos fuimos a París todos juntos y la pasamos muy bien por allá y después terminamos con una parte multicultural que ya les platicaré más adelante. Excelente, Miguel. ¿Cómo fue ese viaje a París? Imagínate, un viaje a París inesperado, un viaje a París muy, muy completo en donde conocimos muchas cosas. Cuéntanos un poquito más de eso. Ok, Sebas. Bueno, pues, hablando del viaje de París, la verdad es que es una de esas experiencias que más nos han dejado ahorita en todo esto de cuarentena porque es algo que tú no te imaginas, ¿no? O sea, viajar con amigos de toda Latinoamérica y a otro continente, ¿no? Y todo eso lo hicimos posible a través del Zoom. Viajamos, conocimos diversos lugares, fuimos a las catacumbas de París, fuimos a la Torre Eiffel, conocimos el Arco del Triunfo, o sea, anduvimos por todos lados y conocimos todos estos pequeños rincones de París y la verdad es que fue algo increíble. La pasamos muy bien todos. Muchas gracias, Miguel. Excelente. Qué buen viaje, ¿no? Hicimos ese día, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ahora hay algo muy importante que habíamos conversado, ¿cierto? Discúlpame, que tenía que ver con esta pregunta que tú me la querías hacer porque querías saber algo importante, ¿cierto? Ok, sí, sí, sí. Ok, Sebas, entonces... ¿Sí? Te escucho. Ah, no, pues digo, ya hablando de esto sería qué se necesitaría para entrar al programa o cómo podemos formar parte de esto. Así es. ¿Qué se necesita? Importantísimo. Si bien, Akimi, que tenemos cuatro conceptos importantes, yo también quiero mencionar un poco sobre las competencias que hoy en día estamos buscando en el voluntario o voluntaria al participar en estos procesos. Porque si bien vamos a hablar sobre la actitud que tú bien lo mencionas es súper importante, tener una buena conexión es necesario para poder vernos cara a cara, ¿cierto? A través de una videollamada. Importante tener el tiempo y las ganas de querer ser parte de este proceso ya que como bien tú mencionabas, Migue, comenzamos con un proceso de planeación de actividades para luego ejecutarlas. Por ende, tenemos que juntarnos a través de videollamadas, tenemos que generar ciertos documentos para poder llevar a cabo las actividades y obviamente como bien dice ahí estar inscritos dentro del proceso de cada programa, ¿cierto? Que hoy en día estamos presentando. Ahora es súper importante respecto a Arroa Amistades Latinoamérica que tenemos que tener en claro ciertas competencias que debe adquirir y que va a adquirir cierto el voluntario. Porque nosotros tenemos que hablar principalmente desde un proceso de autogestión respecto a la flexibilidad que tiene que tener el voluntario, ¿cierto? que es muy, muy importante. Creo que hay un concepto de optimismo, de optimismo y entusiasmo importante dentro de este proceso. Debemos sí o sí tener una capacidad de aprendizaje clara. Hay que tener iniciativa, necesitamos a los voluntarios con iniciativa, autonomía, ¿cierto? Que sean capaces de analizar y resolver cada problema que conlleva el conectarse a través de internet, ¿cierto? porque muchas veces el internet nos juega en contra. Pero dentro de eso mismo tenemos que saber autogestionar cada una de las acciones que nos pasen. Importante también que el voluntario sí o sí debe tener competencias organizativas. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que tener la capacidad de poder liderar un grupo, ¿cierto? De liderar ciertas iniciativas, organización, planeación, flexibilidad técnica, conceptos importantes y tiene que tener nuevamente, lo vuelvo a repetir, una flexibilidad personal. Dentro de todo este proceso, tal como tú lo mencionas, Miguel, la comunicación, porque desde ahí nace todo. Desde que nos conocimos hemos ido comunicándonos y hemos ido conociéndonos a través de todas las dinámicas, junto a los varios amigos del alma y junto a cada uno de los voluntarios. Por eso sí o sí tiene que haber trabajo en equipo. Siempre, siempre un trabajo de equipo y obviamente una comunicación interpersonal. Creo que esos son cada uno de los puntos importantes que el voluntario debe tener como característica para ser parte y que obviamente los voluntarios de nosotros que participan en Ipadris ya los tienen para poder ser parte de este programa. Así que quería mencionar eso, Miguel, para que no se nos quedara fuera y en este caso vamos, aquí yo quiero entrar un poco más a hilar, un poco más fino con respecto a los beneficios, Miguel. ¿Qué pasa con los beneficios que te entrega el programa? Cuéntanos un poquito sobre aquello. Ok, Sebas, muchísimas gracias. Bueno, pues para empezar con los beneficios, Sebas, yo creo que el mejor ejemplo que podemos darle a todos los que nos están escuchando sería este intercambio cultural que estamos viviendo, ¿no? Este intercambio cultural que se está dando entre todos los países y en las diversas actividades. Como lo mencionaba, ahorita quisiera regresarnos un poco a esta fiesta multicultural que les habíamos platicado anteriormente, la cual tenía como objetivo conocer la cultura de cada país a través de la música y el baile. Y bueno, para nosotros fue una gran sorpresa porque al ver cómo quisimos hablar de estos dos elementos y terminamos conociendo muchísimo más de cada país, entonces esto no solo amplió nuestro conocimiento sobre la diversidad tan grande que existe en la cultura de cada país, sino que también nosotros nos dimos cuenta de cómo hasta en el mismo idioma, por ejemplo, ahorita que somos cuatro países de habla hispana, hay ciertas palabras que se escriben igual y son totalmente diferentes o que las usamos en un contexto totalmente diferente y por ejemplo en el caso de Brasil, cuando ellos nos hablan de repente es como de oye, yo le entendí estas palabras, ¿no? O hablamos nosotros y ellos igual nos entienden. Entonces ha sido muy interesante cómo encontramos todas estas diferencias y similitudes que hay entre nosotros, no solo en el idioma, sino que también en la gastronomía, en nuestros paisajes, en nuestra historia y en las tradiciones de cada país y bueno, esto además de conocer a los otros países también nos ha permitido valorar y fortalecer la identidad de nuestros países, ¿no? Y bueno, la verdad es que nosotros vemos este beneficio ahora sí que en particular como uno de los más valiosos de este programa ya que porque cuando hablamos de inclusión social también, Sebas, estamos hablando de un tema muy complejo, ¿no? En donde hay muchas perspectivas, hay muchas variables que lo conforman, por lo tanto, esta diversidad que nosotros estamos adquiriendo nos está dando muchas herramientas para entender y para poder valorar todas estas diferentes perspectivas para que todos juntos podamos construir ya esta sociedad más inclusiva que nos lleve a contagiar a un país y como en este caso que ya somos una región, ¿no? Ya estamos creando esta red inclusiva en toda Latinoamérica y hasta que llegue en todas las partes del mundo, ¿no? Que es el objetivo final de Best Body, Sebas. Espero no haber alargado mucho platicando. No, la verdad es que me encanta poder escucharte porque sé que este discurso no solamente lo tienes tú sino que cada uno de los voluntarios que hoy en día participa de estos programas y que hoy en día entiende el intercambio cultural que estamos generando en cada uno de los espacios, en cada uno de las actividades que se están haciendo. Agradecer también al equipo de voluntarios de cada una de las actividades que ha realizado porque de verdad es muy, muy potente la entrega, la entrega de ganas de intención, ¿cierto? De poder brindar espacios a tan solo un clic, espacios a solamente abrir un computador y conocer y abrir un mundo de oportunidades a cada uno de los buddies, a cada uno de los amigos del alma y por cierto también al staff y a los voluntarios porque al final este grupo es de todos, este grupo es diverso, ¿cierto? Y dentro de esta misma dinámica vamos trabajando coa a codo para seguir potenciando estos procesos. Así que muchas gracias Miguel por esa explicación porque estuvo increíble. Y aquí quiero irme un poquito más a el tema de lo que tú mencionabas, promover procesos de inclusión y podemos promover procesos de inclusión de la mejor forma posible a través de un computador, a través de una cámara, ¿cierto? El poder interactuar con cada uno de los buddies, con cada uno de los amigos del alma, ¿cierto? Y entre nosotros generamos relaciones interpersonales muy, muy potentes a través del trabajo que estamos haciendo y eso es demasiado, demasiado destacable. procesos de diversidad, tú mismo lo dijiste, vamos generando identidad en cada uno de los amigos del alma, en cada uno de los buddies que participan en esta dinámica y de verdad es increíble cómo cada uno de ellos se va feliz cada vez que terminamos una actividad y nosotros también, llenos con el corazón, muy, muy felices porque de repente decimos esta actividad va a durar una hora y media y nos dura tres horas y eso habla de que las ganas están y que la intencionalidad de querer seguir conversando siempre van a estar y pudiesen durar mucho más, ¿por qué no? ¿cierto? Así que tal como lo hemos dicho, tal como tú lo has mencionado, Migue, es amistad a un clic. Así que totalmente agradecido de poder generar hoy día esta presentación contigo, Migue, saludos a todos los voluntarios, saludos a todos los buddies y amigos del alma que participan en Amistades Latinoamérica y invitados todos los demás países a ser parte de este proceso, invitados todos a ser parte también de este programa, así que dejamos a Alejandra y le agradecemos también la posibilidad que nos brinda de poder ser parte de de Arroa Amistades Latinoamérica. Muchas gracias, Sebas, un placer compartir esta distancia, nos vemos. Gracias, gracias, Miguel, gracias, Sebastián, la verdad, tenemos muy buenos comentarios en el chat, como ya lo habíamos conversado, no se vayan, no se me vayan, pregunten la cámara que los quiero ver, porque hay algunas preguntas por ahí. Ah, excelente. Sí, sí, porque, bueno, tal como ustedes lo decían, bueno, ahí Camilo se ve del otro programa, pero no importa. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Un infiltrado, un infiltrado. Dentro de lo que es Arroa Amistades, hay muchas como, un poco de confusión, porque algunos piensan que viajamos a París de verdad, todo, a lo mejor, resucito, ¿cómo hacen las actividades? La verdad, ¿no nos juntamos en forma presencial, o no? No, para nada, para nada, no nos juntamos de forma presencial, tal como lo mencionaba Miguel, estas dinámicas de, de, como tú decías, viajar a París, la estamos haciendo a tan solo conectarnos a través de una plataforma, como bien Miguel lo dijo, a tan solo abrir el computador o entrar desde mi teléfono, ¿cierto? Y abrir la cámara y contactarme con cada uno de los participantes de este programa. Así que, solo necesitamos estar sentados frente a un computador o un teléfono y conectarnos con todos los chicos de Arroba Amistades Latinoamérica. Perfecto, sí, así lo es, todos los que están, los asistentes de acá, claro, decirle que esto es el Arroba, ¿cierto? Es una amistad virtual, así tal como lo estamos haciendo ahora, es a través de una plataforma Zoom que es muy accesible y solamente, como decía el Miguel y Sebastián, solo necesitamos tener una buena conexión a internet y algún dispositivo como computador, tablet o celular. Así que, súper bueno. Y nuestros asistentes quieren saber cómo recibir más información de este programa y cómo se tienen que inscribir. Entonces, acá yo les quiero decir que todos los que quieran recibir información de este programa, nuevo programa, se tienen que contactar con el encargado del programa de amistad de cada país. Por ejemplo, si tú eres de Chile, tienes que contactarte con Sebastián Quijada a su mail, ¿sí? sebastián.quijada arroba bestbuddychile.org Si eres de México, tienes que contactarte con Claudia Camacho, ¿cierto, Miguel? ¿Te sabe el email de la Claudia? No lo tengo ahorita presente, Ale, pero... México, con Claudia Camacho o con Zahid. Hablando demasiado fuerte. ¿Sí? Todos los que son de Colombia tienen que contactarse con Oscar Urrego, encargado de gerente del programa social. Todos los que son de Costa Rica, con Jessica, todos los que son con Brasil, con Roberta y así sucesivamente. Es decir, todos los valis y voluntarios que quieran ser parte de este programa o tener más información se deben contactar con el encargado de cada país de los programas de amistad. Esas son las preguntas que teníamos. Espérenme, aquí por interno me están diciendo muchas felicitaciones a todos y están muy contentos todos de esta nueva iniciativa, este nuevo programa que hemos lanzado hoy oficialmente y que vamos a ir desarrollando tanto este año como los años que vienen porque este programa recién comienza no se termina. Así que muchas gracias Sebastián y Miguel por acompañarnos y presentarnos a este maravilloso programa y ahora como les decía inicialmente les tengo otro programa otro programa que presentar y acá quiero invitar a Camilo Cárdenas embajador de Best Body Chile a abrir su cámara y a Harold Bernal y a Harold Bernal de Best Body Colombia que ahí nos están acompañando porque ellos también nos tienen una muy grande sorpresa que es el lanzamiento de nuestro programa de embajadores a nivel latinoamérica. Bienvenidos Camilo y Harold todo suyo el escenario virtual. Bienvenido a todos y todas al lanzamiento de embajadores latinoamérica. Qué espectacular oportunidad cierto Cami poder estar en este momento compartiendo todos estos aprendizajes que hemos hecho en estos espacios de embajadores embajadores latinoamérica es una iniciativa Camilo y asistentes que nace en junio del 2020 con el objetivo de facilitar espacios de participación para las personas con discapacidad intelectual. Cuéntanos embajadores latinoamérica ¿cuántos embajadores participan? Bueno somos ocho embajadores que queremos cambiar la mirada que tenemos de la sociedad sobre la discapacidad intelectual. Espectacular entonces en este programa buscamos cambiar la mirada ¿cierto? La percepción que se tiene frente a las personas con discapacidad trascendiendo límites culturales y sociales y rompiendo que esto es lo más importante esas barreras fronterizas que existen y así podemos estar todos unidos por la inclusión. Camilo ¿qué países participan en esta iniciativa? Bueno participa Chile México Brasil y Colombia pero esperamos que en el futuro se sumen más países. Ok perfecto yo estoy seguro que si muchos de nuestros asistentes están allá súper motivados para ser parte ya de Ibaris o embajadores y entonces quisiera de pronto preguntarte Cami ¿cómo ha sido esta experiencia? Bueno quiero invitarte a ti Harold y a nuestro asistente a conocer la experiencia desde la voz de los de los propios embajadores perfecto perfecto entonces nos vamos a escuchar a nuestros embajadores que ven el siguiente video Hola soy Sergio Tobón soy embajador Latam de Colombia Hola mi nombre es Diego Fernando Serrano embajador Latam de Colombia y uno de los temas que hemos tocado en nuestros encuentros con mis compañeros las capacidades que debe tener un embajador de Hola soy Daniel Enrique embajador de Latam de Chile y otros temas importantes de nuestras sesiones han sido la convención de los derechos de personas con discapacidad les presento a mis compañeros Hola soy Camilo Cárdenas embajador Latam de Chile y se ha discutido sobre empleo educación de la mano Hola soy Lupita embajadora de Latam de México quiero compartirles la importancia de reflexionar sobre nuestra calidad de vida con el apoyo de Me llamo Ilse embajadora de Latam México y hablando sobre calidad de vida consideramos importante hablar sobre las oportunidades de empleos para personas con discapacidad intelectual quiero presentarles Hola soy Fabricio soy embajador Latam para Brasil quiero decir que estamos trabajando para mudar la visión de personas con discapacidad intelectual en América Latina Hola hola soy embajadora Juliana Latam do Brasil porque por más que estén con deficiencia somos personas con derechos somos somos líderes somos voceros somos embajadores somos región unidos con la inclusión listo perfecto Alejandra Camilo con este video pudimos evidenciar que nuestros embajadores se han reunido en diferentes ocasiones desde su voz a representar a todos esos baris y a todos esos amigos del alma para hablar sobre derechos de personas con discapacidad para también perfilar cierto cuáles son esas características principales de un embajador y para compartir estas experiencias que desde los baris desarrollamos de la voz de los amigos del alma y de nuestros baris que buena noticia nos han dado Harold y Camilo la verdad yo he participado en todas estas reuniones y sesiones y de verdad es maravilloso el trabajo que se ha realizado pero cuéntame un poquito cómo hacen las sesiones cómo se juntan cómo lo hacen claro que sí Camilo si quieras responder la pregunta que nos hace Alejandra bueno nosotros nos juntamos por 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 computador por este asunto del internet para estar conectado y poder y poder estar en comunión en comunidad todos juntos así es y en esta reunión lo que hacemos es que cada embajador de cada país tiene un rol de liderazgo y de vocero entonces representa esas inquietudes esas observaciones y esas percepciones que tienen los baris de los diferentes países con relación al tema que se va a tratar perfecto perfecto es decir para poder participar primero tienes que estar inscrito en tu programa de embajadores claro que sí ya y qué pasa si el país no tiene programa de embajadores puedes participar igual claro que sí pues lo que buscamos entonces es incentivar y motivar a los demás países a que tomen este modelo y esta iniciativa por abrir espacios donde nuestros baris y nuestros amigos del alma sean esos voceros y socialicen esas experiencias desde cada cultura y cada sociedad exacto entonces como ya han escuchado a Harold y a Camilo este programa también se hace a través de la virtualidad por lo tanto uno de los requisitos es tener computador o algún tablet o algún celular con buena conexión a internet y obviamente tener un poco de manejo de plataformas como Zoom como Gmail etcétera ¿sí? no es necesario que si en tu país no está el programa de embajadores primero invitamos a los países que no está este programa que lo puedan realizar ya que solo necesitan badis o amigos del alma como Camilo como Fabricio ¿cierto? que salieron en el video de tener ganas de ser una voz de derechos de su país y representar a su país en estas sesiones porque como bien lo explicaron los chicos hablan sobre temáticas desde la convención de los derechos de personas con discapacidad por lo tanto es muy importante que esta persona sea comprometida y también estudiar ¿o no Camilo? Así es una de las características de nosotros los embajadores es que debemos estar informados de varios temas exclusivamente de la inclusión intelectual para tener mayor capacidad de análisis y comprensión sobre los jóvenes que pasan por esta situación de discapacidad intelectual y así poder ayudarlos perfecto entonces los países que tenemos ahora en embajadores son Colombia Chile México Brasil ¿cierto? ¿me equivoco? estamos bien ¿cierto? ¿no es cierto? muy bien entonces si tú estás en uno de estos países o estás en otro país de Latinoamérica donde está Best Buddies te tienes que contactar con el encargado de programas social o el encargado de programa de embajadores o el encargado programa Jobs para tener más información sobre este programa ya que nuestros embajadores pueden pertenecer a otros programas no necesariamente de embajadores ya que los líderes ¿cierto? están en diversas situaciones no tienes por qué pertenecer a un programa solamente bueno chicos no sé si hay más preguntas en el chat solamente muchas felicidades muchas felicidades por aquí hay una pregunta ¿qué es un embajador LATAM? ¿qué significa LATAM? embajador LATAM no sé quién me la quiere no sé si Camilo o Harold ¿quién quiere contestar esa pregunta? bueno Camilo yo la podría responder pero me gustaría que tú en representación de nuestros embajadores pudieras orientar a estos varios que nos hacen esta pregunta Camilo ser embajador LATAM significa ser embajador de Latinoamérica que nosotros representamos a Latinoamérica específicamente y ser embajador corresponde a ser el vocero ante la ciudadanía con respecto a lo que mencioné perfecto espero que le haya quedado claro a nuestro amigo que está preguntando pero justamente ser un embajador de LATAM ahora embajador de Latinoamérica se refiere a que una persona representa su país y en estas sesiones se conversan temáticas desde la convención de los derechos de las personas con discapacidad bueno chicos quiero agradecerle el haberse conectado gracias Harold gracias Camilo estamos muy felices de el lanzamiento de estos programas de Latinoamérica espero que luego de esta información nos lleguen muchas solicitudes para poder participar en estos programas ya que para nosotros como decíamos tanto arroba amistades como embajadores Latinoamérica también sirve como experiencia de un intercambio cultural y sobre todo desde la mirada de la inclusión y como dice nuestro lema somos región unidos por la inclusión así que todos invitados a contactarse con sus encargados de programa de cada país que ellos les van a poder dar mayor información sobre cuáles son los requisitos de postulación y cómo vamos a ir generando mayores oportunidades para los asistentes que van a empezar a postular así que muchas gracias muchas gracias a los dos muchas gracias también a Sebastián y a Miguel reitero los saludos y las felicitaciones a todo el equipo que también está por detrás de estos programas a Jessica de Costa Rica Roberta de Besba de Brasil Oscar y Harold de Colombia Sebastián Katia Claudia Claudio ¿verdad? Jazmín y Joana de Chile y Claudia que era de México Claudia Zay Carlos Luis y nuestro querido Jesús que nos ha ayudado en todo lo que es hacer estos videos maravillosos que es el encargado de media de estos programas así que muchas gracias chicos y ahora quiero invitar a la gente a nuestros asistentes a nuestra próxima ponencia voy aquí voy a descargar mi torpeo porque la memoria hasta ahora ya no me acompaña nuestra siguiente ponencia será a las 14 horas 4 de la tarde Colombia y 18 horas 6 de la tarde Chile y tendremos la ponencia experiencias exitosas desde las empresas Latam en donde nuestras empresas en alianza American Tower Cobat Home Center y Foros Retail nos comentarán sobre cómo realizar procesos inclusivos exitosos recuerden que deben ingresar a www.capacitacionregional.org donde está la agenda y descargar el link de esta ponencia que viene a continuación así que los esperamos a todos muchas gracias y nos vemos